No, a mí francamente no me cae en la cabeza que a un niño recién nacido le hagan esa brutalidad. Pero, Zana, ¿a qué te refieres, Linda? Bueno, me refiero a que... ¡Linda! ¡Ah, ya, ya! ¡La circuncisión! ¡Qué hermosa! Dama, mire, dejé contarle mi testimonio. Mire, la verdad es que yo tuve fimosis. Entonces, como a los 15 años a mí me lo hicieron la cuestión. Paco. Y, pues, no... No duele nada, nada, nada. Pero sangra un poquitito, sobre todo cuando... Eh, perdón, eh, lo que pasa es que me deje el tren. Tengo que irme a la estación. ¿A dónde me voy a ir? Papito, sí, 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 el tren a Temuco. El tren a Temuco está atrasado. Si usted siente, se va a comer postre. Está sufriendo. Está sufriendo. Pero, ¿me puedo quedar para el postre? Sí, claro. ¿Qué hay? Macedonia. Ahí tengo que ir a Macedonia. ¿Sabes qué me pasas? Qué simpático. ¿Y ahí qué estábamos? Bueno, estábamos hablando del matrimonio de los chicos, ¿no? Sí, es cierto. Para seguir con el tema, como nosotros vamos a apagar el matrimonio y aceptamos que no se haga en una iglesia, creo que tenemos el deber de elegir la religión de nuestro nieto, ¿no? Bueno, pero para que eso ocurra, el niño tiene que venir de una madre judía, ¿no cierto, Angelita? ¿Tú no has pensado convertirte en judaísmo? Porque nosotros conocemos un rabino que es un amor lo más guenoso que hay. ¡Mírate! Súper encachado. ¿Qué creemos tres? ¡Atención, al fin! ¡Tapémos la gloria del triunfo marcial! ¡Papito! ¡Papá, córtela! ¡Papá, córtela! ¡Papá, córtela! ¡Papá, córtela! ¡Macedonia! Sí, Macedonia, papá ¡M meet up your heart! Gracias.